Aprovechándose de la inocencia y el miedo de sus víctimas, un delincuente acorralaba a quien pusiera en su mira con una pistola de plástico para así robarles y luego perderse de la zona. Parecía un buen plan y juego a la vez, pero eso se terminó cuando el trabajo policial dio con la captura a este sujeto y lo puso tras las rejas, asimismo a otros dos por el delito de robo con intimidación. Tres presos por robo con intimidación, asalto en los municipios, Somotillo, Jorge Rafael Torres Andino, Chinandega, Ricardo Humberto Molina Rólega, el viejo Francisco Armejol Matamoro Pérez, evidencia ocupada, una pistola plástica, un punzón, ambas armas utilizadas para intimidar a la víctima. En total de los detenidos de la última semana en el departamento de Chinandega fueron ocho, entre ellos también se encuentra uno por lesiones graves. Tres presos por robo con violencia en los municipios, Somotillo, Daniel Antonio Quintero Pérez, Chinandega, Kevin José Girón Sánchez, Chichigalpa, Carlos Raúl Videa Chávez. Un preso por tráfico de drogas, municipio Somotillo, Luis Francisco Molina Ruiz, droga incaptada, un kilo con 111.1 gramos de cocaína. Un preso por lesiones graves en el municipio de Villanueva, Melvin José Gómez Osaba. En la campaña nacional Motociclistas Salva Tu Vida, en la semana que comprende el lunes 15 al domingo 21 de julio, se aplicaron más de mil multas. Se realizaron 91 retenes con los siguientes resultados, 1.065 multas a conductores por infracción a la ley de tránsito, 23 conductores detenidos por conducir en estabilidad, se ocuparon 210 motocicletas por incumplimiento a las normas de circulación vial. De igual forma, la Policía Nacional presentó el resultado en coberturas como el 19 de julio y las actividades de fiestas patronales en Chinandega, que han estado presente resguardando la seguridad de las familias. Andrés Bautista, Crónica TN8.